Hola a todos y bienvenidos a mi canal de nuevo. Continuamos buscando las mejores pizzas de supermercado y en esta ocasión traigo la pizza de pollo de la marca Día. La pizza de pollo Día está producida por la empresa Grupo Empresarial Palacios Alimentación SLU de Albelda de Iregua, La Rioja, igual que el resto de pizzas de Día. Viene en un formato de 400 gramos con un precio de 2,69 euros, lo que da un precio por kilo de 6,73 euros. Está en la media del resto de pizzas de supermercado como las de Hacendado, Carrefour o Lidl. La podemos encontrar en la zona de refrigerados de día y tiene una fecha de caducidad de dos semanas. Ahora pasamos al listado de ingredientes. Lleva harina de trigo, un 19% de queso mozzarella, salsa de tomate, que lleva tomate, agua, un 0,5% de aceite de oliva, sal, azúcar y especias. Luego lleva agua, un 12% de pechuga de pollo marinada asada, que lleva pechuga de pollo, agua, almidón, pimentón, sal, dextrosa, dos correctores de acidez, que son L262 y L500, maltodextrina, aroma y aroma de humo. Después lleva un 6,3% de pimientos asados, que son pimiento rojo, verde y amarillo y aceite de girasol. Un 3,8% de queso emmental, aceite de girasol, sal, azúcar, especias, levadura, dos clasificantes, que son L450 y E500 y por último almidón de trigo. Es un listado de ingredientes bastante correcto, pero aún así lleva dos aditivos con efectos secundarios. La maltodextrina es un almidón modificado. En grandes dosis puede provocar hiperactividad y malestares digestivos, ya que puede cambiar la composición de las bacterias intestinales y hacerte más susceptible a enfermarte. También puede suprimir el crecimiento de probióticos en el sistema digestivo. Tiene un alto índice glucémico, lo que significa que puede causar un aumento en el azúcar de la sangre. Es seguro consumirla en cantidades muy pequeñas, pero las personas con diabetes deben tener cuidado. El gasificante E450 son difosfatos, que en grandes dosis pueden provocar hiperactividad y problemas digestivos, y a largo plazo pueden reducir el equilibrio de calcio y fósforo en el organismo. A estos dos aditivos les dan un nivel de toxicidad medio en la web de aditivosalimentarios.com. Comparando con la mayoría de pizzas, esta tiene uno de los mejores listados de ingredientes, cosa que suele ser habitual en las pizzas de pollo. Ya podrían hacer lo mismo con las que llevan bacon o jabón cocido, que esas suelen llevar mil aditivos. La información nutricional viene por cada 100 gramos. Tiene un valor energético de 209 calorías, con 6,3 gramos de grasas, de los cuales 3 son saturadas, 26,5 gramos de hidratos de carbono, de los cuales 2,5 son azúcares, 10,8 gramos de proteínas y 1,3 gramos de sal. La pizza entera tiene 836 calorías, con 25,2 gramos de grasas, de los cuales 12 son saturadas, 106 gramos de hidratos de carbono, de los cuales 10 son azúcares, 43,2 gramos de proteínas y 5,2 gramos de sal. Esta es una de las pizzas con menos calorías que he probado, seguramente porque lleva muy poca cantidad de grasas. Los niveles de azúcar y sal no son altos, así que es una pizza que está bastante bien. En las instrucciones indican que la podemos calentar de 5 a 10 minutos en un horno a 200 grados. De 5 a 10 minutos me parece demasiado margen, ya que igual te quedas corto o te pasas. Yo como no me la iba a comer entera, he calentado cada cuarto 5 minutos en la freidora de aire y ha quedado muy bien, así que supongo que con 5 minutos de horno será suficiente también. Visualmente tiene muy buena pinta. Se ven los trozos de pollo y pimiento y muchas hierbas. La masa es la típica de las pizzas de Palacios, que parece más un pan de pita que una masa de pizza, ya que se abre por los costados. Los trozos de pollo son bastante pequeños y están muy secos. Si los comes en conjunto no se nota, pero si pillas los trozos de pollo por separado están súper secos. El tema es que el sabor me ha decepcionado un poco. Visualmente tiene pinta de que debería saber mucho más, pero tiene un sabor muy débil. Se nota el sabor del pimiento y el queso, pero poca cosa más. El pollo pasa totalmente desapercibido, no es como en otras pizzas donde al pillar los trozos de pollo se nota el marinado. Aquí no, el pollo está bastante insíbido y el sabor del pimiento es muy flojo. En definitiva, a la pizza de pollo de día le doy una nota de un 6. Tiene mejor pinta de lo que luego sabe, lo cual es una pena porque tenía bastante potencial. No está mala ni mucho menos, pero no tiene un sabor destacable para nada. Encima la masa se queda blandurria enseguida, por lo que más nota no le puedo dar. Poner en los comentarios si queréis que probara una pizza en concreto, y si la tengo disponible donde vivo yo, la probaré. Espero que el vídeo os haya sido útil y si os ha gustado, podéis suscribiros al canal que es gratis. Yo de momento me despido, nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo a todos, hasta luego.